¿Qué es ser voluntario? Es compromiso. Es vocación de servicio. Es sacar lo mejor que llevas dentro. ¿Y ser voluntario de Metro? Es enseñar. Pero también aprender. Es aprovechar mi experiencia para eliminar sus miedos. Es compartir mi tiempo. Para hacer lo que mejor se me da. Y disfrutar con mi equipo. De una experiencia distinta fuera del trabajo. ¿Por qué eres voluntario? Porque me encanta ayudar a los demás. Y hacer visibles otras realidades. Porque quiero romper barreras y estereotipos. Y cambiar uno se puede. ¡Por lo hicimos! Porque con un poquito de cada uno. Se puede conseguir mucho. Porque recibo mucho más de lo que doy. Soy voluntario. Somos voluntarios de Metro. Y yo. Y yo. Yo también soy voluntaria de Metro. Y nosotras. Somos voluntarios. Nos sumamos al movimiento solidario. Te animamos a que te sumes al movimiento inclusivo. Si eres jubilado, puedes ser voluntario. Si eres familiar, también puedes ser voluntario. Y disfrutar de una experiencia muy gratificante. Ilusión. Ganas. Cariño. ¿Quieres vivirlo? Súmate. Vente con nosotros. Soy voluntaria. Soy voluntario. Soy voluntario. Somos voluntarios. Anímate. Y hazte voluntario de Metro de Madrid. Porque juntos sumamos.